Bienvenidos a Femina Futbol TV, una pasión que crece. Hoy tenemos un especial de las goleadoras históricas de la Liga Colombiana. Empezaremos en 2017 cuando Manuela González jugaba con el Atlético Bucaramanga, donde convirtió 13 goles en 12 partidos. Un póker, una tripleta y un doblete. El primer gol fue el 26 de febrero del 2017 frente a Real Santander, donde anotó dos goles. De Caracas, Venezuela para el mundo. Luego de una destacada actuación con Independiente Santa Fe en el año 2017, en el año 2018 Oriana Altuve se lleva esta bota de oro. La atacante venezolana anotó 16 goles en 14 partidos. Y luego de esta senda goleadora, la venezolana se despide de Independiente Santa Fe y llega a tierras europeas. En 2019 la goleadora también fue la venezolana Joemar Guarecujo, que para este tiempo jugaba con Cortuloa. Jugó 7 partidos en los cuales anotó 5 goles, entre ellos un repoker. Su primer gol fue el 3 de agosto del 2019 frente al Deportivo Cali, donde anotó un solo tanto. La otra goleadora para la temporada del 2019 fue Linda Caicedo, que para esa época jugaba con el América de Cali. Jugó 12 partidos de los cuales hizo 7 goles, entre ellos una tripleta. Su primer gol fue el 14 de julio del 2019 frente al Cortuloa. A pesar de la situación sanitaria que se estaba viviendo en el mundo, en el año 2020 hubo Liga Profesional Colombiana. En esta edición, la nacida en San José de Tisnao, Venezuela, no solamente se destaca por los goles que hace en su selección, también llegó a Colombia a seguir sobresaliendo en ello. En este caso fue Isaura Viso, que jugaba con Independiente Santa Fe. Disputó 14 partidos, allí hizo 13 goles, entre ellos un póker. Póker que le convirtió a Llaneros el 15 de noviembre del 2020. Cabe destacar que la goleadora venezolana se llevó el premio a Delantera del Año, Jugadora del Año, y formó parte del once ideal de la gala de premiación Femina Futbol. Hasta aquí nuestro especial de las goleadoras históricas de la Liga Colombiana Femenina. No olvides seguir pendientes de nuestras redes sociales, suscribirse y seguirnos.